La alimentación del ganado es el mayor problema que enfrentan los productores con los potreros inundados. Con el propósito de ayudar al productor ganadero afectado por la emergencia climática, la Corporación Ganadera Corfoga aprobó destinar 25 millones de colones para la compra de alimentos para el ganado que no puede comer pasto por la negación de los potreros. El mayor impacto de las inundaciones para el ganado es en la alimentación, ya que los potreros están con exceso de agua, con lodo y barro, y los animales, al no poder comer pasto, pierden peso y algunos se enferman por la contaminación. A eso se agrega que pasará un tiempo hasta que los potreros se recuperen y estén actos para el ganado nuevamente. La Junta Directiva de Corfoga, en sesión extraordinaria, aprobó los 25 millones de colones para la compra de alimentos que serán distribuidos por el Servicio Nacional de Salud Animal, operador de la Comisión Nacional de Emergencias en la parte pecuaria. Muchas fincas de la región Chorotega, el Pacífico Central y la región Brunca están en serios problemas para alimentar el ganado, y por eso se comprarán productos que proporcionen energía y fibra a los animales, según afirmó el director ejecutivo, Luis Diego Bando. La Junta Directiva de la Corporación Ganadera sesionó de forma extraordinaria y acordó utilizar 25 millones para la compra de productos para la alimentación de los animales y estos productos distribuirlos por medio del SENASA y la Comisión Nacional de Emergencias en las zonas más vulnerables o en las zonas donde el impacto de las lluvias ha sido más categórico. Hablamos de la región Chorotega, la región Pacífico Central y la región Brunca. Entonces, en los próximos días estaremos haciendo las respectivas compras y distribuyendo estos productos por medio del SENASA. Agregó que el 90% de la ganadería del país es de pastoreo, por lo que ese tipo de eventos climáticos impactan fuertemente en los potreros, por lo que el ganado debe ser alimentado con otros productos, como silos de maíz, forrajes y concentrados nutricionales. Los promotores de la Corporación Ganadera en las regiones de la emergencia están en permanente contacto con los productores para brindar apoyo e información pertinente al manejo adecuado del ganado.